Hace algunos años Mauricio Clark confesó a través de una transmisión de Primero Noticias en donde se encontraba trabajando en ese entonces que era adicto a las drogas y homosexual, por lo que se retiraba de la televisión para curar sus problemas. Después de la polémica de ese entonces, Mauricio Clark ha enfrentado otras situaciones similares pues meses después reveló que se había unido al cristianismo y que esto le había ayudado a tomar el buen camino lejos de las drogas o cualquier otra adicción. Aunque poco tiempo después salieron a la luz unas fotografías en las que aparecía el ex conductor bebiendo alcohol en una fiesta. No obstante, el mayor escándalo fue cuando dijo que S había curado de su homosexualidad y que ya era heterosexual nuevamente, pues Dios se lo había quitado. En aquella ocasión, la burla de los cibernautas no se hicieron esperar y comenzaron a atacarlo a través de las redes sociales, en donde le dieron con todo. Incluso, hace poco confesó abiertamente que tiene una pareja mujer y que con ella encontró todo el amor que por tantos años le faltó. Esta revelación provocó que distintas personalidades del mundo del espectáculo despotricaran en su contra y lo humillaran a través de las redes sociales. Maca Carriedo fue la primera en contestarle a Mauricio Clark y le dijo que él era un adicto porque esa era su personalidad, pues eso no es cuestión e inclinación sexual. También lo hizo Ricardo Peralta, político y abogado español dijo. ¿Qué opinas de Mauricio Clark? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!